Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Voy a explicar las condiciones, ¿vale? Portero, discoteca... ¿Usted cuál era? El F, D, ¿no? Vale. Pues lo primero que hace el portero cuando tú llegas es escribir. Te va a decir... Las comillas dobles están en mayúscula 2. Si no salen las tildes, no os preocupéis, ¿vale? Pues eso depende del teclado vuestro, que no sé cómo está. ¿Qué edad tiene usted? Y ahora... Leer. Leer es que tú le metes un dato de fuera. Y si tú le metes un dato de fuera, lo tiene que meter en una variable. Una variable es una palabra que dentro tiene un número. ¿Vale? Es como una caja que dentro tiene un 3, un 4, y cuando la abre ves el número que tiene. Entonces yo le voy a meter un número dentro. ¿Cómo le llamamos a la variable que tiene la edad? La edad, muy bien. Viva la imaginación. No le va a llamar Pepito, porque Pepito no tiene sentido. Le llama... ¿Qué tiene la edad? Pues le llamó edad. ¿Vale? Y ahora... No se vale de escribir. Se vale de darle aquí y ya te sale la expresión entera. No hay que aprendérsela de memoria. Hay que aprender cómo funciona. ¿Por qué yo me la sé de memoria? Porque la he escrito miles de veces. Es un montón de programas, entonces la escribes y te la vas quedando. Bueno, si la edad es menor de 18, ¿qué te dice el portero? Por ejemplo. No sé quién es el Shuki. El muñeco diabólico. Si no habéis visto, la primera está muy chula. Bueno, igual os parece súper antiguo y súper... Pero aún así está bien. Y si no... Si no vas a entrar, te trata como si fuera... Porque no te vas a gastar dinero, entonces te manda por ahí. Cuando no te revolea, como el otro día en la Puerta al Duende, que se pusieron unos pecelos, revolearon por allí. Estoy yo bajando la cuesta y empiezo a ver gente por ahí en las hierbas. Y yo digo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Y yo digo, ¿qué es que habéis eso, chiquillo? Es que no nos dejan entrar, ¿no? Y yo digo, pues normal. Con esas pintas... Vamos, que yo tampoco entré en el Duende. Primero porque el Duende Verde es enemigo de Spiderman y después porque bailan bachata adentro y ponen reggaetón. Entonces yo allí no voy a entrar. Pero bueno. Todos los años entro una vez. Vete agua con el suki. Y si no, ¿qué te dice educadamente? Lo voy a pasar. Pase usted, caballero o señorita. ¿Qué? ¿Qué habéis dicho? ¿Qué? ¿Qué os dicen? Es que ustedes todavía no os dicen nada. Os he contado que en mi época había discoteca... ...de por la tarde. Es que aquí en este ponero no hay nada. Ahora por lo menos han puesto la bolera, que está bien. Bueno. Había discoteca de por la noche, pero la abrí los domingos por la tarde. A las seis para la gente joven. Para la gente de dieciséis, de dieciocho o menos. No ponían alcohol, pero ponían música. Y la gente iba a bailar porque ahora no bailáis. No sabéis bailar, pero antes la gente bailaba. ¿Vale? No sé si bailáis. Yo creo que yo no lo he visto nunca, vamos. Nosotros quedamos para bailar. Otro día es contarle lo que es un club. ¿Lo pongo más grande o no? ¿O está bien?